Vamos al ámbito federal, en presidencia de la república el señor presidente Enrique Peña Nieto anuncia beneficios para las pymes, la información la tiene Daniel Rodríguez. El presidente Enrique Peña Nieto anunció nuevos incentivos fiscales para facilitar la inversión de las pequeñas y medianas empresas, así como la repatriación de capital mexicano en el extranjero. En la residencia oficial de Los Pinos, el manatario mexicano firmó el decreto de deducibilidad inmediata para las pymes, el cual tendrá una vigencia de dos años y otorgará un tratamiento preferente a las inversiones sin que tengan que esperar a que éstas se deprecien. Explicó que con esta medida, las pequeñas empresas que compren maquinaria o equipo podrán pagar menos impuestos sobre el costo de estas inversiones, lo cual beneficiará a 4.2 millones de compañías. El presidente Peña también firmó un decreto de repatriación de capitales, el cual estará vigente por seis meses y permitirá el retorno al país de recursos económicos de mexicanos que están invertidos en el extranjero. Dijo que esos recursos deberán de pagar un impuesto de 8% al activo y deberán invertirse en al menos dos años en bienes de activo fijo, terrenos o construcciones o proyectos de investigación y tecnología. El manatario también anunció un sistema simplificado de cumplimiento fiscal para los micronegocios, con lo que las empresas podrán pagar sus impuestos a través de una aplicación. Durante su intervención, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que las pymes habrán de poder tener acceso a una depreciación acelerada por el 100% de inversión que realicen este año y el que sigue. Para el punto crítico, Daniel Rodríguez. Y en el ámbito federal también, Cámara de Senadores, el senador Francisco Burques, senador por el Partido Acción Nacional.